¡Hola Ash! ¿Cómo están? Mi nombre es Eloy y sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy día vamos a hacer el Kids Challenge. Sí, ya sé que ustedes ya lo habrán visto y este reto ya es un poco viejito, pero para mí nada es viejo, así que vamos a aparecer aquí a mi hermana para que ella me venda los ojos y yo tenga que probar la comida que ella me está dando y la tengo que adivinar. Ustedes ya saben la dinámica de este juego. Así que comencemos, vamos a traer aquí a mi hermana. Vamos a traer a la cuenta de uno, dos y tres. ¡Oh, mira! ¿Cómo están, gente? ¡Hola! Hoy día vamos a estar, bienvenidas a mi celuacis de Zola. ¡Hola, loacis! Este, vamos a, ya sabes la dinámica, vamos a aventarte los ojos. Aquí tenemos unas bolsitas, ahí está la tuya. Unas bolsitas, aquí vamos a meter todos, son cinco ingredientes nomás. Ok, ok, ok. Nada que esté crudo y que no esté, y que no esté dañado. Ok, ok. Tenemos que ver. Es que siga así. Así que, ahora sí, comencemos. Bueno chicos, traje estas cosas. Este. Esto. Espero que no sea nada. Esto. Esta. Y este. Ah, bueno. Este aquí. Ahora lo voy a guardar para que no adivinen qué. Va a tener tres oportunidades para adivinar. Así, voy a cortar aquí y ella va a ir a dejar sus cosas y así mismo, ok. Ok. Acá tengo las cosas. No digas el nombre, yo lo voy a poner. Y pon al revés que no se vea la marca. Ok, chicos, ya. Ya. Sí, pero no puedo sacarme la venda. Ahora tú me vas a dar cualquier cosa con una cucharita. Pero si es de morder, tampoco con una cuchara. Es de morder. Ah, ok. Vale. El primero. Ay, tengo tres oportunidades para adivinar. No, que va a ser algo. Es avesita. No se vaya a retirar. Ay, qué asco. Es cebolla. Saca. Es cebolla. Ahora me toca a mí. Mira. Escondes tus cosas. ¿Qué estás mirando? Cebolla. Cebolla. Ahora me toca a mi turno. Ay, qué no veo. No veo. Poquito. Tú. Pelo. Ay. Ay, yo estoy en el mechudo ya. ¿Está? ¿Mayonesa? Sí. ¡Odio la mayonesa! Bueno, es que me cae. Ahora mi turno. ¿Por qué? Este es para ti. Este es tuyo. Ajá. Este, bueno, este te di a ti. Ok. Este es un poco feo. A ver, yo voy a quitar. Te eché poquito porque no sé más de nada. Saca la lengua. Si quieres más, acá está. ¿Es queso? ¿Derretido o no derretido? ¿A qué se le echan las papas? ¿A qué se le echan las papas? Sí. ¿Qué? 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 Espérate mis monchones para que no te... Ay, espero que no sea tóxico. Ay, ni voy. Abre la boca. Abre la boca. No me digas que es la cosa amarilla esa. Abre, tienes que dime. Mil años más tarde. Nah, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Otra? No. No sé. Es la cosa amarilla. ¿Cómo se llama? No, amore. No sé. Dime un nombre. Este, ¿cómo se llama? Esa cosa que se le echa. Dime un nombre. Ah, la arrocha ufa, esa cosa. ¿Arrocha ufa? ¿Qué se le echa la arrocha ufa? No. Eso no. Eso no se le echa la arrocha ufa. ¿Cómo se llama? Tienes otra oportunidad. Tienes una oportunidad. No, más que yo no creo. Ay, no sé. ¿No sabes? ¿Te quito la venda? Sí. Te dije. Es mostaza. Y lo que le echa mi mamá a la comida es ají amarillo y es mostaza. No, es que se echa acá en el arroz con la mayonesa. Sí, pero eso no. Pero no necesitas el nombre. No necesitas la media cebolla. No. Huele rico, pero es muy feo. Espérate, espérate, la voy a echar. Es que me da miedo. Ay, no puedo ver. ¿Qué es? No me vas a intoxicar. No se puede valer nada crudo. Por eso. No, es que... Apártale este papel si quieres. ¿Al cacho? No. Debes que adivinar el nombre. Porque es casi igual, pero lo usa mi mamá en otras cosas acá. Tienes una oportunidad. No. Yo ya hice dos mordiscos, ¿cierto? Retrocéralo para que veas. No. ¿Se te falta un salsa de tomate? No. La última. No. Es... Es salsa de tomate. No. Puré de tomate. No salta. Es lo mismo. Es lo mismo. No, es la urea. No. Así que... No es que... No puedes oler. No puedes oler. No, desde acabó el le... No me lo des a la boca, por favor. ¿No? ¡Bájate los ojos! Ay, quiero... ¡Ay! ¡Salud! De nada. Esto se muerde. ¿Qué es eso? ¿Es un mango? No. No, puedo... No, mi nariz. Ay... Yo creo que hay mucho polvo. Limón. ¿Más o menos? Sí, limón. Sí. Chupaste toda la caca. No, 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 no. No, 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 no. De nada, de nada. No, no, no. No, no, de nada. No, de nada. No, no, de nada. No, no, de nada. Tomá. abre la boca, no que asco lo dejaste todo en la mesa, que ni sabes que es, dime que es chilaquiles, no, es mantequilla y no es que la llama chilaquiles, ni si quiere comer chilaquiles, pero no está malo, es rica, la dejaron mamá ayer. Está cocinado, es papa, no, 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 se está comiendo mi mamá esta, acá te lo dejas si quieres, no, ahora me toca a mi, pero algo bueno, yo te di algo riquísimo que mi mamá me hizo hoy, es de morder? no, no te come, es tóxico, no, ahora mermelada, de que? de uva, no, si es de cereza, no, de uva, mi hermano no me gusta esa, no, no es de uva no es de uva, no es de uva, que más? mermelada de? es mermelada, si pero de que? pues yo que voy a saber las únicas mermeladas que hay una de fresa y la otra es de uva, ahí está en el dibujo uva, uva no dice, hasta yo me la estoy comiendo no es de uva, bueno que hace? te rindes? no, ya es salsa mora, no me gustan las salsa mora, sabe como? pero previa las bases, no, yo te di algo mucho mejor que no es eso, bueno ya, terminamos, hay que, vamos a retirar todo esto y ahorita nos vemos, bueno chicos ya retiramos todo y con esto concluimos este video, que tal te sentiste? es rara cuando me hiciste la cebolla, oh pero me gustó mucho el video, es muy divertido las caras que le hiciste de la cebolla, uff, me estaba rindiendo, yo también me divertí mucho, porque así yo nunca convivo con mi hermano, a pesar de que vivimos juntas, pero eso ha sido todo por hoy, nos vemos hasta la próxima, adiós!